Estamos en un aniversario más del Día del Periodista en Venezuela. Qué profesión tan digna y tan noble. Qué profesión tan arriesgada en medio de una sociedad que no respeta esa libertad y un ejercicio que tiene que ser para todos y en el que haya cabida a los distintos puntos de vista sobre nuestra realidad. Un agradecimiento muy especial porque la inmensa mayoría de los periodistas han sido muy nobles, no sólo con la causa de José Gregorio Hernández, con la realidad que vive nuestro país jugándosela para sí, pero ¿para qué? Para que todos podamos tener esa libertad y ese discernimiento ante los hechos que nos rodean. Por eso, no sólo una felicitación, sino un profundo sentido de solidaridad, una bendición muy especial, sobre todo de cada uno de ustedes, queridos comunicadores, y sobre su familia, sobre las distintas empresas en las que elaboran y que sigan con tesón y contando también con ese apoyo irrestricto de nuestra parte como Iglesia para que este ejercicio sea siempre una buena nueva para el país, para nuestra sociedad, para la familia y para cada uno de ustedes. Que el Señor y la Virgen Santísima y José Gregorio Hernández bendigan en el Día del Periodista a todos los que laboran en este campo, que así sea.